Bueno, fue el microcorte para nuestros amigos que se animan a acompañarnos con los auspicios, en esta nueva forma, ¿no? Los invitamos a todos aquellos, si tenés tu emprendimiento, tu empresa, hacete famoso y ponete en contacto con nosotros y a ser público. Así es, así es. Los pueden consultar obviamente por las redes y si no, obviamente van a ver que hay un zócalo donde está el número de nuestra producción para poder sumarse a acompañarnos en lo que queda ahora del programa porque ya estamos, nada, estamos cerquita. Yo estoy viendo ya un olor a pan dulce. Claro, el pan dulce, el espumante. Ajá. Claro, si hay pan dulce hay espumante, no me digas que no. A mí, yo, ¿sabes que no soy tanto del pan dulce? No. No, a mí me gustan más los frutos secos. Ah, la garrapiñada. O sea, el que pellizca el pan dulce. La peladilla, ¿eh? Garrapiñada. La garrapiñada. No, peladilla era un vecino que tenía. La peladilla es la almendra esa confitada. Sí, sí. ¿No? Sí, pero hace mucho calor en San Juan para comer esas cosas. En Argentina comemos cosas que se deberían comer en invierno, pero las... Pero bueno. Guau, lo olvidaste. ¿O no? ¿Qué vamos a hacer? Sí. Igual que esa gente que ahuesca el pan y le pone helado adentro. No, pará, pará, pará. Se me acaba de desconfigurar el Windows. ¿Cómo? Ahuesca el pan dulce y le mete adentro helado. Ah, el pan dulce. Claro. No, ¿para dónde sacaste eso, Germán? Es un montón. Sí, de verdad. Eso yo no lo vi nunca. Ustedes lo vieron. ¿Ustedes lo vieron? ¿Vos, Ruli, lo viste eso? Van a ver. ¿Lo viste eso? Ya les voy a traer un... Pan dulce con hueco con... ¿No? Sí. ¿Y vos, Juancito? No. Ahora me dicen que no. Bueno, yo no lo he visto. Después cuando la señora los espera en la casa con el pan dulce ahuecado... Hay que actualizar el Windows. Me parece que se me van a actualizar... Con lo que me acabas de decir, se me están actualizando todos los drivers. Todos. No. Igual que el pan dulce con pedacitos de dulce a membrillo, ese es fantástico. Ah, no lo probé. Puede estar bueno eso, ¿eh? Esta está fabulosa. Está bueno ese, ¿eh? Síganme para más recetas en mi Instagram. Así que bueno, yo que le quiero hacer ruchar el piso a la Sol Roja. A la Sol Roja, claro, fíjate. Ahora sube todos los videos. Ella no usaba Instagram. Claro, ahora, mirá. M Sol Roja, arroba M Sol Roja. Lo último que subió, todo con alcohol. ¿Viste? Pasa que ella dice que no, pero se la ha visto a altas horas de la noche... Eh, escabeando. ¿Cómo? Escabeando. Ajá. Ajá. Y si no, mírala, mírala. ¿Hay que mirarla en el Instagram? Síganla. Bueno, ya vamos a ver si tenemos que hacer un sorteo con Sol Roja. A ver si le ayudamos a que suban los seguidores ahí en el Instagram. Algo nos tiene que sortear, una secreta, una receta secreta. Claro, podría ser una... Algo. Catita, ¿usted está en condiciones ya? Una receta hecha a pedido de, o inspirada en tal persona. ¿Qué están hablando? Si quieren, les puedo enseñar a hacer turrón, turrón de Navidad, ese duro, ¿viste? Ajá. Pero con malvadiscos. ¿Cómo? Ah, ¿viste? Este miércoles. Arranquemos con las cosas navideñas. El miércoles. Te desafiamos. Así. Te desafiamos. Turrón de Navidad, malvadisco, maní y tenemos turrones. ¿Qué es lo que hace domingo? Vamos a ver. ¿Qué tal? Este... El miércoles. Este miércoles. Nos vamos a quemar. ¿Arrancamos con recetas navideñas? Bueno, dale. Sí, arrancamos con la navideña. Arranquemos con la navideña. ¿Adelantamos la Navidad a Sol Rojas, entonces? Sí, ya está. Y Navidad es todo el año, chicos, acá en la Argentina. Sorpresa todos los días tenemos. Esos sonidos que se escuchan me hacen acordar a la... ¿Sabés qué está diciendo? Que es una pedorrada lo del turrón. ¿Sabés lo que está diciendo Gaby? Sí, que hay mucha gente de boca que esta mañana se levantó así. Por eso no aparece por ningún lado. Corta la bocha. Nada que ver con... ¿Viste? Era por ahí la cosa. Hay gente que no le caerá bien el malvavisco, no sé, habrá otra opción. ¿El qué? ¿Vos también querés turrón light? No, malvavisco no, no hay un visco, el malvadisco. Malvadisco. Marshmallow. Malvavisco. El marshmallow. ¿Vos querés un turrón light con edulcorante? Podría ser, sí, para los fitness. Si vos fuese la mitad de flaco de todo lo que querés light, se hace el más deportista, el más saludable, todo con edulcorante y verás el resultado. ¿Cómo va? ¿Qué más gracia light? No al edulcorante. Falta de respeto. No resulta el edulcorante, fíjese, señor, a la evolución. Dios, no, 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 no. No, no, por... Malvavisco. Acá me dice que es malvavisco. Dícese de golosina con forma esponjosa que los americanos yankees clavan en un palito y lo queman. ¿Yo qué culpa tengo que el malva sea... ¿El malva? Malva... ¿Que el malva sea visco? Claro, medio tuerto. Tenías razón. Nos tenemos que ir. Che, tenemos un montón de gente dentro del estudio. ¿Eso será por las modelos o por nosotros? Eh, no, las modelos, aunque son flaquitas, pero han ocupado la puerta, no pueden salir los demás. Muy bien. Sí, pero... Bien. Bueno. Porque le agreguen varias X. Bueno. Bueno, gente, ¿tiene el micrófono apagado la cara? Sí, se le apagó. Se apagó el micrófono. Te das cuenta, cuando yo digo algo inteligente, se apaga. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Germán, se nos fue el programa. Nos vemos mañana, todos preparadísimos para ver Cultura Inquieta. Y es necesario que tengan el mate listo y una docena de semitas. Ah, sí, obviamente, porque es una tutututututut detrás del otro. Se quedan aquí con otros amigos de Alto Bolitaje, en donde en Canal 5 Telesol, donde tenés la mejor información, todo el contenido y sabés qué es la mejor buena onda. Nos vemos mañana a las 10, porque nosotros somos... Inquietos. En la TV. Chau, chau.